¡Vacunate! En otros países la vacunación contra el COVID-19 ya va muy avanzada y las cosas están mejorando. Aquí, entre más gente esté vacunada, mejor. ¡Vacunate! No, no basta con que tus abuelos o tus papás ya estén vacunados. También los jóvenes podemos enfermarnos y pronto va a ser indispensable para entrar a los estadios o a los bares. ¡Vacunate! Gobierno del Estado de Coahuila en coordinación con el Gobierno de México. ¡Fuerte! ¡Coahuila es!